En 2015, Ariandina inició su proceso de acreditación institucional, ya que Ariandina cumple con todos los requisitos que exige el Ministerio de Educación Nacional. Participaremos activamente durante los próximos dos años. Somos una institución multicampos que realiza autoevaluaciones permanentes para asegurar la calidad. De esta forma, contamos con programas de alta calidad. El Señor Andina se vio en nuestra comunidad académica día a día. El pensamiento de nuestro fundador está presente en aulas, estudiantes, administrativos y docentes. Así, nuestra misión y proyecto educativo institucional marcan la diferencia dentro y fuera de la institución, con sostenibilidad, calidad y pertinencia. Somos más de 22.000 estudiantes, en pregrado y posgrado, presencial y virtual, haciendo realidad nuestros sueños. Somos más de 53.000 graduados, transformando el entorno con grandes oportunidades de empleo y logros profesionales. 51 grupos de investigación y el talento de sus investigadores respaldan la calidad de la Ariandina. 19 grupos clasificados por Colciencias, una revista indexada en categoría A2 de Pundes y aún más. Contamos con 89 grupos semilleros de investigación. Ariandina es líder en responsabilidad social. Año a año beneficia a más de 100.000 personas con sus proyectos. Es la primera institución de educación superior en el país en realizar una publicación anual sobre sostenibilidad, revisada por la entidad internacional GRI. Contamos con recursos de la Comisión Europea para trabajar con innovación social. Juntos, hemos logrado que el 90% de nuestros estudiantes ariandinos permanezcan en las aulas y continúen sus carreras, gracias al apoyo académico, los incentivos, los espacios culturales y el apoyo que nos brinda nuestra institución. Ariandina fortalece todos los días su planta física. Eso significa más y mejores aulas de clases, modernos laboratorios y auditorios, nuevos espacios para docentes, tecnología, más espacios de bienestar y atención al estudiante. Acompáñanos y preparémonos para la visita del Consejo Nacional de Acreditación. Tu participación es supremamente importante, vital. Recuerda que en Ariandina lo que nos hemos propuesto, lo hemos cumplido. ¡Vamos por más! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!